¡Suscríbete! ¡Se tumbó a uno! ¡No! ¡Sí! ¡Está uno tirado! ¡Down otra vez! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Aquí tengo gente! ¡Vámonos al lado! ¡Remárcalo! ¡Vámonos! 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 ¡A lo que yo voy a decir que va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí abajo! ¡Bien! ¡Ahí voy! ¡Un escudo! ¡Down! ¡Dejalo que apare! ¡Dejalo que apare! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Bien! ¡Vámonos! de este ejercicio para que se vea en el final ya van a ir a la gente a ver joder joder porque aquí saben que estamos haciendo ya porque cuando hay paso lleva a nuestra cabeza a ver acá está el otro de abajo estábamos un chacrón de arriba güey otra vez lo volvió a bajar al güey estábamos a bajar en frente está rico otra vez tu eres uno down uno ahora si te la vas a pelar y pues de puta madre esta a morir a la verga a su madre ese día down la 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 la